En el reality anterior a Mora Prueba, en las chilenas conocieron a Marco Ferri, el italiano galán que conquistó a Ilen Mila con gestos y palabras dulces. Tras llegar a la final, el público esperaba que el amor de ambos continuara fuera del encierro. Y así fue hasta que los vieron en el actual programa de Mega Volverías con tu ex. ¡Suscríbete al canal!